¿Conocen ustedes lo que es la vitamina D3? Hoy en el canal vamos a reseñarla y vamos a descubrir por qué el 70% de la población del mundo carece de la misma. ¿Qué es la vitamina D3? Es un micronutriente esencial que ayuda a mineralizar los huesos y a mantener los niveles de calcio altos en el cuerpo. Hay diferentes maneras de obtener la vitamina D3. Una de estas es consumiendo alimentos que la contengan como son los pescados, la anchoa, la sardina y el salmón. Y además de esto ponemos el huevo y la mantequilla por otro lado. Mantequilla, mantequilla, no margarina porque la mayoría de las margarinas son grasas empaquetadas para hacer postres o cosas así. En cambio la mantequilla tiene un proceso un poco más limpio que es la que debemos consumir. La mayoría de las personas del mundo, aproximadamente el 70% carecen de niveles adecuados de vitamina D3. Y esto se debe a que no están expuestos al sol totalmente porque las horas de trabajo siempre concuerdan con el tiempo del sol que utilizamos en el día. Y es una manera de obtener la vitamina D3, quizás la más importante es ponernos al sol. No quiere decir que debemos pasar todo el día tirados en una playa o expuestos al sol. Solamente de 10 a 15 minutos o 20 minutos depende la zona del mundo donde vivas. Por ejemplo, si estás en el Caribe quizás 10 o 15 minutos te bastará. Y siempre evitando los rayos solares que son entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Que es cuando pueden producirte quemaduras de segundo o hasta tercer grado. Depende de la cantidad de horas que pase bajo el sol. Por eso es que tenemos esto que es la vitamina D3 en cápsula. Esta está hecha con extracto de coco que también la contiene. Entonces debemos suplementarnos en ciertos casos con vitamina D3. Es recomendable siempre seguir las instrucciones y consumir la dosis adecuada. Siempre recomendada con un previo análisis de un médico. Hay ciertos países en los cuales sus habitantes poseen niveles más bajos de vitamina D3. Debido a que la incidencia solar varía de acuerdo a las gestaciones. Suplementarse con vitamina D3 es muy importante porque ayuda a mantener un sistema inmune fuerte. Protege nuestras articulaciones, nuestros grupos musculares. Ayuda a un buen funcionamiento cardiovascular. Además de esto, protege nuestra piel y acelera nuestro metabolismo. Tiene muchos beneficios por lo cual es considerada un super alimento. Como el que ya reseñé hace pocos días que es la espirulina. Les voy a dejar el video por acá. Todos estos beneficios antes mencionados son muy buenos para el funcionamiento óptimo del ser humano. E incluso mucho más para los atletas que buscamos tener siempre un nivel performante para el momento de realizar nuestras competencias. Y esto es muy importante utilizarlo cuando vamos a competir si no tienes el nivel adecuado de incidencia solar o de rayos solares que te ayudan a mantener niveles altos de vitamina D3. Por otra parte, hay otros estudios que dice que proporciona neuroprotección o protección de nuestras neuronas. Y evita el envejecimiento prematuro de nuestra mente. Esto también es muy importante porque si mantenemos nuestra mente sana y nuestro cuerpo sano, podemos avanzar hacia un mejor futuro. Ya sea en el ámbito atlético o simplemente estar saludable durante nuestro día a día e incluso si no practicas el deporte. Mi recomendación para todos ustedes es que consuman grandes cantidades de vitamina D3 para que mantengan su cuerpo fuerte y su metabolismo acelerado. Así eviten el envejecimiento prematuro de su cuerpo e incluso para los atletas mucho más importante para el sistema cardiovascular. Suplementándose diariamente y además de esto muy pero muy importante tomando el sol 10 a 15 minutos cuando puedan o tengan un tiempo. Incluso en su pausa de trabajo si pueden colocarse cerca de rayos del sol, eso ayudaría mucho a su salud. Y todos estos son pequeños gestos que nos ayudarían a mantenernos sanos por mucho más tiempo. Y ahora es el turno de ustedes. Díganme si han consumido esta vitamina y déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse, compartan esta información con familia y amigos y nos vemos en un próximo video. Gracias.